Para la parte de Francia, la parte de arriba de Italia ¿Estuviste en Italia tú? Milán ¿Y ese parece a Milán? No, en la parte de otra Donde está el río Uy, doble de puerto, está muy pequeñito Mira este, mira para otro lado nada más Qué cosa Bueno Esto es Nisni Nogon Para hacer esto le estamos aquí también Lleva muy difícil Hermoso Muy bonito Bueno, cortamos y después seguimos Porque acá la cosa está difícil la ruta Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!